Vale, antes de comenzar con el vídeo, ¿vale? Os quiero hacer una pregunta. ¿Qué será antes? ¿El puto millón, ¿vale? De suscriptores o la 2.11? O sea, ¿qué pensáis vosotros? Están más o menos a la par. Preguntémosle a la tortuga que tiene más popularidad que yo. ¿Qué será antes? ¿La 2.11 tortuga o el millón? Cuénteme, venga, piensa. Pues nada, vete. A ver quién te he echado la comida. ¡Eh! A ver quién te he echado la comida.